En Chicago, tres mujeres hispanas se han unido para crear una cooperativa de servicio de limpieza de casas. De esta forma, aspiran a tomar el control de sus contratos de trabajo sin intermediarios y exigir salarios más dignos sin importar la situación migratoria de las trabajadoras. David Palomino nos tiene la historia de la organización Mujeres Brillantes. Tres mujeres inmigrantes de Chicago que por años han trabajado en limpieza cuentan que han sido víctimas de abuso laboral. Cuando vamos a limpiar casas, siempre hay una persona que es la que hace el contrato, es la que hace todo el trámite con el dueño de la casa o del sitio donde vamos a limpiar y entonces ya nosotras hacemos el trabajo rudo, el trabajo fuerte y simplemente nos pagan a veces muy por debajo del salario mínimo. Ahora estas tres mujeres se han unido para crear la cooperativa Mujeres Brillantes y son ellas mismas quienes hacen los contratos en los lugares que van a limpiar y disponen de sus horas de trabajo a su conveniencia. Tres mujeres que le luchamos duro y que pasamos por cosas similares nos hemos unido para que vean las demás personas que sí se puede. Como cooperativa, este grupo de mujeres busca ayudar a que más trabajadoras de limpieza, sin importar su situación migratoria, puedan tener un pago justo y se respeten sus derechos. Todos los que ingresan a la cooperativa son sus propios dueños, ¿ok? O sea, todos somos dueños de la cooperativa. Entonces todos los beneficios se comparten por partes iguales. Esta es la segunda cooperativa que se pone en marcha al sureste de Chicago, un área habitada en su mayoría por trabajadores inmigrantes. La cooperativa cuenta con el apoyo del Centro de Trabajadores Unidos de Chicago y concejales de la ciudad, un logro para estas tres mujeres que esperan que su cooperativa, Mujeres Brillantes, siga creciendo. Somos brillantes, todas las mujeres que quieran superarse con sus metas, somos brillantes. En Chicago, David Palomino, Univisión.